Hoy, 23 de enero del año 2024, tanto en Instagram como en Facebook, siguen apareciendo, estas son las portadas solamente, este es el aviso, avisos falsos que aparecen en esta red social, que parece que no le interesa nada acerca de la salud de sus usuarios, no les importa, ellos lo único que están viendo es que están facturando cantidad de avisos. Los bancos están igual, a ellos no les interesa, les denuncias y te dicen, ni siquiera, no son capaces de siquiera montar un boletín avisándole a sus clientes que este tipo de estafas están, y las cantidades, porque ya con las cantidades ya eso te va avisando, te va avisando que son estafas. Bueno, aquí tienes más y más y más y más y más, vamos a ver cuando aparece el aviso correcto que es el de Mercado Libre, donde se desligan de estos avisos falsos, donde dicen no caigas en estafas, mantengamos nuestra comunidad limpia. Todavía falta un poquito más, ahora es que tengo avisos, y no los coloqué todos, solamente coloqué unos cuantos, uno que otro aviso de los que he llegado a colectar. Tengo cantidades desde el 9 de enero que estoy colectando estos avisos, fíjense en las fechas que estamos, y la gente de tanto Instagram como Facebook, la policía, los bancos, nadie ha hecho absolutamente nada. Nada. Sigue esto así, esto es crimen organizado, yo ya he visto un video en YouTube, lo puedes buscar, donde en México se hizo exactamente esta misma estafa, publicada igualito en estas mismas redes Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram, nadie de esos te responde, apenas un reporte y no le hace mucho caso, no los eliminan de la parrilla, ni siquiera se ponen a ver quiénes son. Una gente que parece que cuando van a escribir el nombre, lo que hacen es que, aquí está el aviso de Mercado Libre, lo que hacen es pasarle el dedo por encima del teclado, aquí está la policía si quieres denunciar a esta gente, si te lo llegas a conseguir.